estamos aquí un día más el legendario heroes revolution en un juego de naruto 2023 verdad como saben todos los días hubo contenido a diario tanto de éste como de otros juegos los cuales están más que invitados verdad bien en la descripción del vídeo voy a dejar en descalajó mis redes sociales código grupo de whatsapp discord twitch como siempre también cualquier duda sugerencia comentario crítica bienvenidos a la caja de comentario de youtube y también recuerden gente que mi canal de twitch voy a streamear siempre por si quieren pasar ya sé a verlo en directo o pre grabado y si me pueden dar seguir o suscribirse se lo agradecería un montón y sobre todo también tema de que por favor dale un buen like suscribirte y campanita con la opción toda recuerda que el algoritmo de youtube funciona con los me gustas o sea explicado medio fácil cuanto más me gusta tenga este vídeo más personas podemos llegar en la comunidad de youtube más personas podemos traer a nuestro grupo de whatsapp porque tenemos grupo de whatsapp verdad y también más va a creer va a crecer este canal verdad tanto el de twitch como el de youtube te lo estaría agradeciendo si me puedes dar una mano desde ya muchísimas gracias por último te invito a ir a mi canal lista de reproducción como el título de este juego se llama legendario heroes revolution que vas a encontrar ahí gameplay enumerado desde el 1 hasta el día de hoy todos en orden cronológico y vas a encontrar vídeo review de personajes que hablamos de los personajes los traducimos y también por último vas a encontrar vídeo tutoriales para los nuevos para que no cometan absolutamente ningún tipo de error así que yo que ustedes los miro si van a empezar este juego porque si no vas a cometer una banda de errores y yo te recomiendo que por lo menos gastar un poco de tiempo mirando esos vídeos sacarte las dudas que andar gastando y cometiendo muchos errores verdad así que si tienes tiempo por favor si no mucha molestia míralos verdad bien vamos a seguir jugando y bueno vamos a ver qué cositas podemos hacer hoy recuerden esto que activen si se reinicia todos los días verdad así que si jugando nomás vas a llegar a los 100 puntos eso dalo por hecho pero es muy importante que lo hagas todos los días ok bueno en qué puesto estamos en número 8 no me lo han podido quitar vamos a ver si podemos recuperar algún puesto por acá probemos a ver dale tati si me ven hablando es porque estoy estremeando como les dije y grabando al mismo tiempo lo cual están invitados verdad le ganamos a este después vamos a probar con el otro a ver si le podemos ganar no nos podemos registrar los torneos porque tiene su propio horario y está todavía cerrado bueno este es el último día de las preliminares bueno yo lo explico medio rápido mientras voy haciendo dos peleas no más medio rápido tienen 12 oportunidades cuando se levantan así que utilicen en todas cuando se levantan y todas cuando se van a dormir porque porque ganes o pierdes la recompensa es igual y consigues puntos de shop y oro verdad que lo más importante obviamente es el oro no utilizas 18 niñas así que intenta utilizar los mejores que tengas a tu disposición verdad yo voy a gastar dos o tres acá no más no quiero gastar mucho tiempo por eso gastar dos o tres no más tendría que gastar todas las 12 pero lo voy a hacer después cuando termine de grabar no tiene tremendo bueno dice don o más me voy a ir medio rápido medio rapidongo y sigamos no más no quiero perder mucho tiempo en eso la verdad bueno el escuadar en hasta cerrados perfecto bueno vamos a comprar dos acá como siempre es barato y vale la pena y de paso está completando una delicueste lo mismo acá otra delicueste perfecto bien vamos a revisar un poco bens no creo que haya nada interesante por acá igual tienes tremendo y después vamos a recluido también estoy esperando algún evento de llaves y la verdad que hace tiempo que estoy esperando ya se me está ya estoy empezando a creer que no van a volver a poner otro evento de llaves no sé por qué pero estoy empezando a creer eso acá esto acá ya reinició bueno vamos a comprar los 50 acá ahí está y el resto de los puntos la verdad si me preguntas el resto la verdad no lo sé tal vez de estos a subir los siete estrellas para conseguir espíritas tal vez bueno vamos a canjearlo no para conseguir espíritas la verdad esto esperar que no tengo puntos y en clancho acá seguimos disculpen gente es bravo cuando está estremeando y grabando al mismo tiempo y encima te llaman al mismo tiempo te mareas un poco la verdad que tenés que andar moteando el micro que tenés que andar pausando la grabación todo eso es medio jodido la verdad bueno acá háganse una cuenta secundaria gente si pueden porque porque así se autodonan ustedes y no depende de que el resto les doné o no la verdad tan simple como eso vamos a las instancias de clan aportamos nuestro granito de arena porque si prácticamente no pegamos nada lo sé y encima no puede utilizarla convocar porque se jugó el juego ya lo probé mi celular y también le pasa lo mismo así que totalmente efe no y creo que también no sólo con la convocar creo que me pasó con otro ninja también que no me acuerdo cuál era que también se bulleaba pero está no pasa nada si lo solucionaron ya ni me no me he fijado la verdad fue hace tiempo que me pasaba eso después de realizar el capaz que si mañana mañana capaz que lo reviso si lo arreglaron a ver mucha gente ha dejado de jugar en cuentas extremadamente probó la han dejado de jugar como el nef dander por ejemplo una cuenta muy proteín que tiene todavía para 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 por ahora vamos bastante malo de los de los no estamos teniendo mucha suerte que digamos entendiendo mentira a 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 al w a kw an a a b eh a o v an si vienen a ver los vídeos y si los convence bueno darle una oportunidad de juego no yo había traído un par de vídeos en modo beta y ahora salió el modo el servidor oficial que seguramente acá lo vamos a extremear y grabar no acá en stream de hecho la idea es todos los días de terminar y grabarlo no no me sólo recomiendo minato oreja y sobre todo en ello hay al menos ahí esto falta un minuto como para comisachi a ver si le ganamos alguna pelea ayer le pude ganar a pesar que me saca bastante diferencia de poder a veces la calidad de los ninjas o atacar antes es suficiente ventaja para poder ganar la verdad la pelea no y le pudimos ganar a pesar que nos saca dos millones de poder la verdad a veces por eso ven gente que el poder no lo es todo pero como ayuda literal ayuda y un montón eso no te lo voy a negar vamos a hacer 3 acá y el resto todo historia y como siempre la tienda secreta la cual siempre intentaremos comprar todos los días la medida de lo posible siempre que tengamos río lo cual lo tenemos así que no hay problema aparece acá atrás y yo compramos igual que el shop normal verdad bueno pero acá compramos así también borine compramos esto porque están en un estilo unos descuentos increíbles por eso vale la pena comprarlos están muy baratos 50% descuento es mucho compramos esto porque están en un estilo unos descuentos increíbles por eso vale la pena comprarlos están muy baratos 50% descuentos es mucho un poquito de nieco no 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 todo ese frío lo acá gente los domingos se reinicia todos los días el primero es perdón los domingos pueden ser los 4 si se reinicia todos los días y el primero es de río el segundo de prensa los demás son de comida verdad el de clonkashen lo que tiene a diferencia de skikashen o calen yo como se diga es que si pones exactamente lo que estás peleando además de arte comida también te da como se dice fragmentos de esos niños este evento hay un truquito truquito no es algo obligatorio en las 10 tiradas de esto de acá te dan sí o sí uno de estos raros de acá que por lo general suele ser la bandana que estás viendo a cada verdad así que sí bien en mi caso yo tengo muy poco oro no puedo andar gastando otro consejito después del reset apenas sea el reset intenta tirar ahí porque tiene más porcentaje de conseguir bandanas ok sigamos si quieres y quieres marino vamos a probar con este de acá ver estamos sexto por ahora para la empanada para nada no 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 a este no le pudimos ganar igual vamos a seguir probando a ver si le ganamos alguna nos quedan dos intentos más la idea es completar todas las de y después que podamos verdad la cual estoy subiendo al nicha nuevo que conseguí no esta de acá es un muy buen y ya así que si lo quiero subir a ver si puedo hacer algunas band ね 70 así puedo hacer algunas bandas por ahí perfecto completamos otra del juez la que no voy a poder completar porque son piden oro o lo de white zetsu que todavía no está abierto verdad bien vamos a abrir cajitas supongo la mayoría de la caja vienen de eventos, clan, activity, torneos, white zetsu, como se llama, ninetais o naitals como se diga si vienen de algún otro lugar la verdad no me acuerdo pero va a ser si yo así me llevo a acordar les digo pero no me acuerdo creo que de shop también me parece no estoy seguro pero creo que sí vamos a abrir la cajita gente y después ahí vemos a qué pasamos vamos a abrir la cajita gente y después ahí vemos a qué pasamos la red esa que está ahí que estoy subiendo tengo ganas de colocarla en mi formación principal por eso la estoy subiendo voy a ver si la cuando la tenga medianamente subida voy a ver si la coloco o no pero tengo muchas ganas de ponerla cuál es el problema la tengo solo tres estrellas y ahí está el problema tenerla solo tres estrellas es un gran problema para mí al menos la red esa si yo la truera cinco estrellas podría quitar al seguramente a kakashi susano por ejemplo este tipo está muy polenteado literalmente está muy polenteado bueno qué más podemos hacer vamos a ninja school veamos si podemos hacer algo por acá nada vamos a subir este que lo desbloque hace poquito estoy intentando dejar todos minillas naranjas más uno para cómo se dice desbloquear el siguiente de acá así que bueno vamos a seguir por ese camino verdad pero cuesta bastante gente así que si cuando tenga todo en minillas naranja más uno que es lo que prosigue sin duda dejar todos minillas todos los que tenga reclutado absolutamente todos en púrpura porque porque los quiero quiero conseguir speed y también estoy consiguiendo poder que después les digo dónde es bueno vamos a explicar ya que estamos acá el objetivo acá son estos niveles 21 41 61 81 cuando ocupes esos requisitos baja a nivel 1 o bueno o bueno a nivel bajo dependiendo cuánta comida le diste y las estadísticas y el speed que están acá verdad no bajan se mantienen entonces que te permite esto cuando baja a nivel bajo te pide menos comida entonces es muchísimo más fácil que si tú lo tuvieras de 70 80 90 etcétera no así que si es más fácil seguir subiendo lo puede que no notes que te muestre mucho poder esto pero te va a ayudar igual a la larga pero lo más importante siempre va a ser el speed verdad porque el gente el poder ayuda así y es importante pero el speed para mí es lo más importante porque el hecho de que tú ataques primero es una ventaja abrumadora en este juego literal tú puedes perder ya sea porque el otro tiene mejor calidad de ninjas o tienen tanto poder que da igual que tú ataques primero verdad pero la ventaja no te la quita nadie el hecho de que tú ataques primero no te la quita nadie esa ventaja vamos ya sabe que acá es donde he conseguido la mayor cantidad de poder al menos en mi caso compramos 5 como siempre y bueno vamos a probar suerte acá pueden salir está rojo y al lado al lado que tenemos se retirará gratis por día nos pueden salir hasta dorados verdad hemos conseguido que hacían algunos rojos la verdad bien ahí si me ven hablando con alguien gente es porque estoy en stream y todos los días voy a streamear y grabar al mismo tiempo pasarlo youtube verdad porque se quieren pasar a cualquiera de las dos plataformas o si me quisimos ayudan en las dos la verdad se los gracia un montón bueno vamos a las bestias con colas revisando siempre el destiny porque porque participar en torneo no dan 12 el cual no podemos aplicar todavía y acá por las tiempos me van a ir dando cada vez más y este ataque da muy buen poder así que vale la pena verdad calculo que pasado mañana más o menos creo que ya lo puedo subir a ese y acá si no tengo piedras obviamente no le puedo poner o necesito subirle una estrellita a la bestia verdad el resto del como si se decide el resto del río vamos a colocarla por acá para convocar estoy subiendo esta porque actualmente es la única que yo tengo su vida así que bueno vamos a ir subiendo la no bueno quedó 39 por lo menos no me da para más como ustedes pueden ver acá es extremadamente caro verdad extremadamente caro vamos a canjear un poquito bueno hacemos la arena y vamos a canjear en los torneos que hace tiempo no lo hacemos estamos por llegar a los 14 millones de poder que es genial y ven él tiene ring yo me gustaría ponerme ring también en algún momento está rotísimo pero si no la colores cinco estrellas no vale la pena ponerla para mí en mi formación como que no cabe mucho bueno vamos a a canjear verdad que hace tiempo que no hacemos esto y está bueno cada tanto ver un poquito acá no fragmentos de esas que supongo y los dorados los dorados bueno no sé supongo que madara no lo sé ni ya que el resto no me convencía en isha king yo estoy buscando subir la bestia con colas de estrellitas verdad así que por ahora sigamos con ese camino las doradas puedo canjear esto o esto vamos a cambiar esto sigamos nomás x server ninja king a casi que tengo mis dudas en que canjear acepto sugerencias que valdrá la pena canjear acá lo más seguro que me digan amuletos que tendría que ver algún amuleto por acá para alguno de los personaje la verdad después no sé voy a esperar voy a esperar sugerencias de ustedes mejor ahí hay que canjear ahí no bueno vamos a cambiar este de acá lo tenemos perfecto y acá déjenme ver este de acá no querrándome sigue este de acá el resto nada porque no me interesa nada y el último que es el inter server grid war de momento estoy canjeando cuánto tengo de estos 27 de momento estoy canjeando un solo de estos de momento la verdad que tengo un gol de estos de pic déjame ver a ver y esto es lo último que voy a mostrar me parece bueno en esa saga así que si gente mientras voy buscando me voy despidiendo mi nombre es gonzalo sos se fue un placer el día de hoy traerles un videíto más de legendario giro revoluto un juego de naruto 2023 como siempre la descripción del vídeo voy a dejar el descaro juego en mis redes sociales códigos grupo de whatsapp discord twitch bueno vamos a ver por quizá me al final también cualquier duda sugerencia comentario crítica todos bienvenido a caja comentarios de youtube y si te gusta este tipo de contenido o simplemente me quieres dar una mano para que mi canal crezca tanto twitch como youtube por favor en este caso youtube dale un buen like suscríbete y campanita con la opción toda recuerda que todos los días un contenido diario tanto de este como de otros juegos y por último te invito a ver a mi canal lista de reproducción como el título de este juego se llama legendario revolutivo vas a encontrar vídeos gameplay desde el día 1 hasta el día 2 enumerados en el cronológico vídeo review de personaje el cual hablamos de los personajes explicamos y lo recomendamos y lo evaluamos y vídeos tutoriales para o no para que no cometan ningún solo tipo de error vamos por quizá me vas y esto es lo último antes de finalizar el vídeo a ver dónde está quizá me transformado acá ahí está lo activamos perfecto listo bueno gente eso fue todo les mando un abrazo enorme los quiero muchísimo cuídense bye bye y y ¿le saw